Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay del canal Estamos aquí de vuelta en Papers, Please Ya ven que la última vez lo dejamos en el día 6 Donde ocurrieron varias cosas, entre otras Vimos a algunos habitantes de colegia sin ropa Lo que no fue exactamente bueno Pero bueno, vamos con el día 7 Se desarticulada trama de trata de blancas Ok Vamos a ir a trabajar Estamos a 29 de noviembre del 82 Es bastante tarde Gobernador Arstotzka Yo veo posibilitar inspecciones más minuciosas Instalgan su barito en sistema de problemática Escanean solicitantes Ok, escanean a todos ciudadanos, colegios, ajá Igual quedado la última vez Bien Esto lo guardo por aquí Y vamos a empezar con nuestra rutina del día Please por favor, motivo de su viaje Voy a visitar a unos amigos Duración de la asistencia, me quedaré 14 días Hice 14 días, turismo, exacto De visca, codi, de colegia, de grecia, ok Tengo que inspeccionarla Pues esto no me gusta Ajá Vamos a escanear Creo que me van a dejar traumado de por vida estas imágenes Ajá Ajá Está limpia Sí, 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 sí Ok Con cuerda esto 83 Ajá 82, 12, 21 Yep, yep, yep Es mujer, exacto Ajá Vamos a probarla Toma Toma esto Que no Que tomaste Siguiente Por cierto Ya tengo varios preparativos para la Siguiente serie Este De mods Del canal Justo acabo de descargar un nuevo mod Que se llama La verdad no sé como se llama No me acuerdo como se llama Pero si está Este súper genial Porque Es para agregar muebles y tal Tichinsaya Hola Ajá 61 82 171 171 56 kilos El paradisna Que sí Ajá 82 61 08 11 Ajá Creo que está bien Espero que sí ¿Sí? 20 Ay 20 No sé No sé No sé No sé por qué Cáucidad Ay La última vez Trabajo Duración de la estancia Será aquí 6 meses Eh La última vez Me Me multaron Y no me den de multar Porque así Ya no voy a poder mantener a mi familia 6 meses Exacto es lo que dijo ¿No? Trabajo Bueno Jessica Es mujer o hombre No 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 Eso Ah Bueno, Jessica Rybenska, ¿Esto concuerda?, ¿Exacto?, ¿Trabajo 72, 12 de noche, 402 desde colegio? Ok, ya tengo que ir, no puede ser, vamos a escanearla, vamos a ver, la imagen, eh, no tiene nada malo, pero, ¿Pero qué es esto?, ¿Son armas?, ni armas, ni contra armas, ok, discrepancia detectada, interrogar, creo que se equivocaba venir aquí, yo no sé nada, lo voy a detener, por negarlo, ah, no, siguiente, mira, hago que pase a alguien enfrente de tus narices mientras se están deteniendo, ok, 74 kilos, exacto, 169 centímetros, 158, 158, 158, para Kinskaks, para, pasa, 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 Kinskas, Kipras, que, que, es que, que raro nombre, digo, respirador, de, 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 de control, de, de Orbeche , este, uh, esto, justo, no me acuerdo, si, sí, sí, 234, mhm, creo que está bien, es, no, ajá, amigo, esto, ¿Eso es hombre?, escriba este detalle, mida ? interrogar, ¿Es usted, hombre o mujer?, ¿por qué pregunta? vamos a escanearla ay no puede ser espero que no sea un hombre porque si es un hombre va a tener un paquete que no va a ser que no va a ser exactamente ay no puede ser te desniego a la entrada porque es un hombre ay espera ay me equivoque ay en vez de probarla la dna no puede ser estar aquí a 14 días aquí en visitamientos así que es turismo hasta ay es que justo estaba pensando en el mod que acabo de instalar así que me confundí y la dna de la entrada empecé a haberla aceptado porque si es hombre si era hombre hasta la Utsonska 51 bien de Emporia Haihan si es la ciudad exacto espero no tener más fallas hoy porque si tengo más fallas me van a multar ahorita todavía no tengo sanción pero digo todavía no tengo una sanción clara pero si me vuelvan a multar me van a quitar dinero se quedará un mes trabajo trabajo ok 8406 es mujer exacto 53 glenda medicina 830101 830101 8209 8406 ok todo concuerda verdad si creo que si nos vemos nos vemos lenda se me está acabando el tiempo pero es forzado el motivo del viaje todo es que estoy entrando y suavísima distinta un par de semanas tránsito excepto shiati safadi es de coleche ay no puede ser otra vez detectar interrogar ajá vamos a escanearlo mientras vamos viendo esto eso concuerda es hombre yurko que es de coleche si 84 82 ah rápido 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 oh ajá armas ni armas ni contrabando no se ha detectado interrogar creo que se equivocado de venir aquí no se que decir para el carro amigo solo traigo unas medicinas inofensivas le daré 10 créditos y me dejo pasar a ver si lo dejo pasar me van a quitar 5 créditos pero el mejor era 10 10 voy a infringir la ley y lo voy a dejar pasar porque yo soy un malote excelente ahí va lo prometido 10 créditos 10 créditos aunque lo hice mal me van a quitar 5 si me quitan 5 pero igual me quedo con 5 así que soy un corrupto soy un corrupto pero por favor motivado al viaje va a inmigrar inmigración para siempre 8211 840929 gustan es de republia exacto F ok me hice un a o es mujer ajá yep sí creo que está bien espero no equivocarme más porque como ya me di una tensión si me dan otra pues lógicamente me van a quitar más dinero me conviene ay no puede ser cada momento fotografía en lo coincidente el dinero que gané hoy ya lo perdí y el dinero que supuestamente voy a ganar al despachar a ella igual tampoco lo voy a ganar porque porque como la estoy despachando ya después de de que se acabe el turno pues no lo no cobro sin dinero escaneo Sifucova Luchilla Luchilla Sifucova ok esto concuerda 84.2 inmigración para siempre si guarda no me gusta país exacto está bien la foto la foto con cual es que a veces se me olvidó una cosa y se me olvidó otra siempre me ha pasado el colmo sería que también me sancionaran por eso así perdería 15 y sería la pena no se cobra por solicitantes atendidas es que ser suspende ya está sanciones sobornos más 10 quiere menos 25 me queda con 20 y eso es porque según me ambiente créditos pero están en modo fácil si sigo así mi hijo va a empezar a ir al colegio y yo le hago una queja contra autobusca supuesta violación de derechos no es cierto no es una violación está en todo el derecho digo que si sigo así me voy a quedar voy a dejar a mis hijos pobres no no me gusta jugar en pantalla completa durante la presente jornada se ha esperado se ha esperado la llegada a un alto diplomático colegio con el fin de iniciar las negociaciones se revoca la autorización que permitiera el registro automático de ciudadanos colegios los miembros de un cuerpo diplomático podrán acceder al país con una sola presentación del pasaporte válido de una autorización diplomática ajá colegio de... ok entonces colegio es muy emocionante como decía tengo que mantener a mi hijo así que tengo que atender a 10 personas motivó su viaje se ha requerido mi presencia autorización diplomática Lucas Sebastián es de colegio ajá 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 83, 82, 12 esta imagen con cuerda es mujer, es de Repulia, Lenit, Marcie Repulia, si hay una ciudad que se llama Agustá y pues la apruebo vamos al 20% de la meta de hoy solo me faltan 8 otra vez, no puede ser, hola soy yo a que te alegras de verme, ya tengo todo lo que me has pedido no puede ser, pero si eso es de hace mucho permiso de entrada para los extranjeros discrepancia de que voy a interrobar los tickets han dejado de ser válidos, pero no el tipo que me lo ha vendido ha dicho que era bueno, comproba otra vez venga, no disculpame, pero no ya te denegué 4 veces que no vuelva jaja me he caído bien, pero tengo cosas que hacer consigo dos papeles, un poco más es persistente, pero está bien ya llevo 3 papeles por favor motivar el viaje quiere ver el país, duración de distancia 3 meses 3 meses 3 meses jajam 82 13 ok 826 846 en persona 9, CR, ok, como si lo va Micaela, ayer, este no te parece, aspecto físico ha cambiado, me he operado, tomando cuentas, ok, ayer como si lo va, ayer sin ayer como si lo no sé si concuerda, datos coincidentes, bien, pues parece que es cierto, o sea, pero, pues ya estaba fea y ahora está peor, pero bueno, no te puedo denegar la entrada, solo porque ya seas fea, te apruebo, meta, ya llevamos 40% de la meta, oye, que tienes, la orden aguarda, si, ah, alguien me ha invitado a una orden, bueno, ya sabes, es lo de a diario, ah, ya llevo 5, es lo de a diario, llegas a tu trabajo y alguien te invita a unirte a una orden secreta, presión de la sancia, no pretendo marcharme, no me gusta que me amientan, eh, duración de sancia es diferente, lo siento, estará aquí un par de semanas, ah, verdad, está, Carlos Mati, está acá, sí, 103.04, el de Grestin, de Colicia, creo que está bien, sí, 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 siguiente, llevamos el 60% de hoy, o sea, nos faltan cuatro, papeles, por favor, eh, mira mujer, yo no sé qué te pasa a ti, pero necesitas un pasaporte van a entrar ese es pasaporte caen igual las mujeres descuidadas yo la cano va por acá 270 centímetros 67 kilos 46 para disna 8305 es mujer parece que está todo bien a probar ya nada más nos faltan dos para completar la nota de mi tres yo pensé que es ahora la ocho motiva el viaje viene de paso tracción de estancia para tres semanas exacto con cuerda con celi alexi es mujer 84 07 30 hay una ciudad que se llama corista en unión federal en federal corista bueno pues voy a probar qué raro que hoy no nos hayamos equivocado creo que justo que acabo de decir eso me equivocado no 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 genial amplias por favor drex cormann drex cormann aparece en las fotos me acabo de innecese sombre de 4 100 centímetros 75 kilos 30 32 01 stone exacto vete 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 . se av cânt埗 se av canso . papeles llevo el viaje vine a trabajar se quedara un mes bien, trabajo Jakabito Vitovska es mujer de Jaihan 8309 si si si, ya la quiero probar rápido para que no pase despues del tiempo y no me paguen tenga, tenga no se si me equivoque no me importa bueno es que tuve 10 ay si me equivoque el nombre pero bueno no me sancionaron y complete a 10 si eso ya me lo dijeron y pulse espacio y no me paso nada en serio por no me pagaron 9 por 9 me dan 45 oh pues clare comida calefacción calefacción pero que ocupa calefacción perfecta mejora la garita ok ah con razón eso de espacio diplomático diplomático colegio espía y espía a Totska ante su desaparición se especula acerca no posible asesinato que bien así que eso de de espacio era porque eso de la mejora era que cualquiera lo tenía gobierna a Totska había un agente encubierto del ministerio de información corre peligro el ministerio de misiones ha ofrecido su colaboración como intermediario es posible que reciban entrega a lo largo de la jornada ok lo sigo teniendo aquí hola eres el espía no soy uno de los guardias me llamo Kalin le dijeron que tendría un buen trabajo y me mandaron aquí así me lo agradece me pagan una miseria me pagan una miseria nos pagan lo mismo a todos si me pagan una miseria si pero no me da una pequeña gratificación cuando detienes a alguien cuanto más gente detienes aún más gente debo procesar a que no es justo a que tu también tendrías que llevarte algo pues mira arreglemos eso yo mismo por cada dos personas que detengas te daré 5 créditos si está bien te iré dando el dinero a medida que me paguen vamos a sacar provecho de todo esto ok se guarda es un usurero pero le haré casi papeles motivo del viaje tránsito aquí dice turismo adiós esto y esto no es lo mismo permiso de entrar solo espera turismo lo siento solo vengo de visita entonces por qué pones eso castor sus tx no es decir es hombre 83 82 de colexia hay que probarlo hay que probarlo que mal no quería detenerlo ok para que ese extorsionista me de 5 créditos pero eso ocupo para mantener a mi hijo para que ese es lo que tengo que ver no es lo que apel es por favor motiva de viaje viene a hacer turismo va a quedarse 14 días ok agustia asasmen asamen 82 es un chingleto 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 si se parece es mujer esto concuerda Ahora, aprobamos, excelente, papeles por favor, no tengo mucho tiempo, guarden sus papeles, Aún te acabo, está siguiendo un impostor, se supone que son del ministerio informática, de información, pero es mentira informática, si le piden los documentos, entreguen estos a los otros, no los confundan, Esto los voy a guardar por aquí, esto los voy a entregar, si me los pido, papeles por favor, motivo de su viaje, va de paso, Duración, se quedaron par de semanas, transito, robin, fall, faller, es mujer, xd, ajá, 82, 12, 14, 84, es de colegia, es de gresinos, o cc, es mujer, No sé si me contaran, el que me vino a entregar esto, lo contaran como una persona, a la que ayude, Necesitas un permiso de entrada para extranjeros, no he podido conseguir uno, entonces, te denegamos la entrada, Sin permiso, no entras, señorita, o señora, papeles por favor, papeles, vengo del ministerio de información, tiene algo que nos pertenece, Tengo 10 créditos, gracias, perfecto, tengo 10 créditos gratis, papeles por favor, Vamos a probarlo, vamos a probarlo, siguiente, vamos a la estación, Primero, primera presoporte, no puede ser, papeles, 171 centímetros, Mmm, esto, se coincide, bueno, va de ser que tenga caballera muy alta, se ha confiado en kilos, Guarda la foto, guarda la foto, Drex Korman, de Grestin, que si es de Totska, 8409, si, Lo voy a probar, es, me llamo Korman, tiene algo que me pertenece, Exactamente, que te pertenece, será esto, no, esto, ahí está, lees rápido, Lees rápido, Totska, gran país, envenenado por líderes corruptos, gobierno codicioso y paranoico tras la guerra, Ya lo ha comprado, ayúdanos a liberar a Totska de sus cadenas, la orden de estrellas de ESIC, Ok, no pierda esto, exacto, lo voy a guardar, al lado de mis 10 créditos, al lado de estos papeles ilegales que tengo, O pueden ser legales, no sé, quizás quieran derrocar el país, papeles por favor, motivo de su viaje, Vengo a vivir con mi oje, exacto, inmigración para siempre, Seymir, Seydic, Vamos a estar checando las ciudades, porque ya me amonestaron dos veces por eso, No me lo publia, le, 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 re, nada, ¿no? Concuerda la foto, es hombre, 83, 12, 23, 82, 12, concuerda el pasaporte, probamos, Llevamos 10 personas, no sé si me cobran, digo, si me paguen por las personas que atendí, que el primer hombre, Entra el nombre, ay me cago en todo, marido su viaje, vengo a ir más a mi ex, Prostente de la estancia, se va a quedar 3 días, digo 30 días, Julia, como ya tenemos esto, Vamos a agarrar esta así más rápido, que ahora solo presiono el, detecta espacio, y aparece esto, En Kyo, si es de Emporia, ¿verdad? Ya, en Kyo, 84, 82, probamos, Aquí tenemos dos amonestaciones hoy, Papeles por favor, motiva su viaje, ¿quiere ver el país? Se va a quedar unos cuantos meses, exacto, de Gandawak, De 4, 0, 6, 16, 82, 3, X, 1, D, De Gandawak, ah, mira, ya vi, es que apareció detectada, o sea, me aparece la persona en la foto, me he operado, Vamos a tratar de armar las huellas, bien, 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 Ah, basta, pero, Igual ya se acabó el turno, así que no me van a pagar por eso, No, Como es el turno. Puede ser, digamos, 29 minutos, Yo pensé que ya había acabado eso, Ok, aquí tengo, ¿qué es esto? Bien, aquí vamos a terminar el episodio de hoy, porque según yo había puesto el tomboyizador y como me di cuenta que no sonaba justo vine aquí a ver cuando llevo grabando, ya vimos bastante, bueno que es como un minuto del tiempo en el que estuve sin hablar, pero bueno vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado que me digan que no hace falta mejorar como siempre ya saben que les digo que cualquier consejo sugerencia pues es bien tomado, dejaremos el episodio y vamos a quitarles a ellos la calefacción, así que les puedo quitar la calefacción bueno me voy a dormir y voy a salir de aquí, espero les haya gustado, se quito el juego y nos vemos en el siguiente gameplay, adiós